Acuérdense que no estoy puntuando la que sea cara o que sea así, estoy puntuando la combinación de la ropa ¿Qué onda gente? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Hola, hola, 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 hola? Cuando vean que estoy en directo es porque estoy regalando cosas Voy a poner códigos de equipo, los mejores, o sea, voy a poner unos, no sé, unos 30 o más, los que pueda Y voy a ir puntuando, voy a ir puntuando, lo que más me gusten a eso les voy a regalar, ¿ok? Voy a poner código de equipo, en 1, 2, 3, entre El código de equipo es 4625020 Ok, Sax, el moderador, el mod El mod Tenemos a Sax Vamos a puntuarlo del 1 al 10, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen ustedes? No sé, nunca he hecho esto, ¿ok? Bueno, tenemos a Sax que hace su emote ahí respectivo con su perrito Tiene unas sandalias bastante clean, bastante limpias Se nota que limpia sus chanclas todo el tiempo No sé qué estoy diciendo Ok Si miras de la descripción, eres lo mejor, eres la bondad Con eso ya se llevaría un punto más Bueno, la gorra Una gorra que yo uso actualmente bastante Los pantalones, pues un pantalón que se usa mucho La camiseta, bueno, no es una camiseta, es como, sí, ¿no? El como un yin-yang azul No sé, ¿no? Es como que la ropa, la ropa toda completa en sí Se usa mucho, pero siento que como que no está tan bien combinada Bueno, le vamos a dar por ahora un 7 7, un 7 está bien Bueno, 7 de 10, Sax Pero bueno 7 de 10 Yo aquí voy a ser crítico Voy a ser muy crítico Derling Que, bueno, o sea Se nota que Que no tiene la mejor ropa del mundo La sabe combinar Eso es lo que pasa El pecho que tiene, está recheta ¿Cuánto le das? Este la vez también le va a dar un 7 7 de 10 Acuérdense que no estoy puntuando La que sea, que sea cara o que sea así Estoy puntuando la combinación de la ropa A ver Alex Uy, Alex Esta, esta es muy ropa Es típica ropa la que yo me pongo Los colores, todo azul El maquillaje también azul Pero la camiseta Me gusta mucho Bueno, está bien combinado Todo azulito Está bien combinado así Este le voy a dar un 9 Le voy a dar un 9 La mejor fundación hasta ahora La mejor fundación hasta ahora La mejor fundación hasta ahora Me gusta mucho porque o sea Está bien combinado los colores Es ropa Muy típica de la que Yo me pongo Hasta el arma Lo cuesta el arma Las dos tiros también No, no está muy bien No le doy el 10 Por el maquillaje Bueno Otro Entre otros Bueno, tenemos a líder Lo que estoy viendo Es que 6,47 liras Los zapatos No creo que combinen Sabes No, no combina No combina Y el bueno El short Si combina un poco Pero Más o menos Yo siento que El short Si combina con la camiseta Pero Lo que está arriba Y lo que está abajo No, sabes Si Bueno, la máscara Si, pero Le va a dar un 4,5 4,5 4,5 De 10 Bueno, mira Vean Esta es una ropa Cara Por así decirlo Pero es que No está bien combinada Hay que ser sinceros No está bien combinada Los colores Lo que si de arriba Hasta la camiseta Está bien Yo lo que cambiaría Los pantalones Y los zapatos Tiene que combinar Mejor en los colores Si, si Yo también Siento que le voy a dar un 4 Un 4 Por ahora El que menos Tiene puntuación 4 A ver Este Uy, este está buenísimo Está buenísimo Pero 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 Es que La máscara X Bueno, o sea La gorra que La máscara Y la gorra Yo le cambiaría La gorra Y la máscara Así Si, si 7,5 Entre el 8 Y 7 Si, si 7,5 De 10 Está bueno Pero Todos tienen un pero No siento que no voy a encontrar ninguno Así que Que sea tan perfecto No, no Ese que Está bueno Pero los zapatos Y la camiseta Porque tiene rojo Y amarillo Los zapatos Si están mal combinados Porque se ven muy Muy llamativos Y la camiseta Y la camiseta Una camiseta Como roja Tipo la camiseta De básquet roja O la de Fútbol Una de fútbol Yo diría que un 7 Un 7 Un 7 Sí, un 7 Un 7 Uff Este Hola crack Pero el diablo El diablo Hola crack Nooo No, ese yo creo que sí Se lleva el ¿Cómo eres chaval? Muy bien bro Soy muy fan tuyo Que bueno bro Sí bro Muchísimas gracias Nooo Nooo Me permites Me permites calificar El outfit así Hablando contigo Sí, sí Bueno, bueno Yo siento que todo combina Realmente Pero Le pondría como que Un maquillaje Pero yo siento que Está muy bueno En realidad O sea todo combina Yo le daría Un 9.5 Pero que Que me Recomendarías ponerme De mascarilla O cabeza No, no Te recomendaría Ponerle un maquillaje Este maquillaje Que tengo puesto Pero lo demás Todo está perfecto Le pondría Sí, le pondría un 9.5 Muchísimas gracias Por participar Robert Está muy buena El outfit Sí, dale Gracias Chao De nada Chao Que la gente Diga Cuánto quiere a Samu La gente va a decir Cuánto quiere a Samu Lo quieren mucho O no lo quieren mucho Samu tiene el típico Outfit quemado del juego Bueno, eso sí es verdad El típico quemadísimo Sí Uy, se acaba la evolutiva Cero Dicen Ok Vamos a hacerle caso a Daniel Perdón, cero Vale, cero De diez Uy, le ríete Un show en menos diez Menos diez Así le voy a poner Espérate Ahí está Perfecto No tiene compasión Con Samu Sigamos 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 Voy a estar dejando Que entren muchas personas A mi escuadra ¿Para qué? Para calificar su outfit Los que tengan mejor puntuación Van a ser los que se van a llevar el kit A ver, vamos a tener a Charlie Tenemos a Charlie Bueno, no Bueno, ese traje ¿Se traje qué? Está rarísimo este traje Pero acuérdate que no es La ropa del juego Es la combinación Así que vamos a ver Bueno, es como que Las sandalias Bueno, eso no sé si Como se llame Las pantuflas No, no sé Bueno, yo diría Yo diría Que lo único que está mal combinado Son las pantuflas De resto todo si está Pues, puedo decirlo así Bien Yo le pondría La barba del viejo No, no, no Queda muy feo Los lentes que le puso Están muy buenos ¿Por qué? Porque parece Sabes de esos típicos diseñadores de moda Que son así todos extravagantes Le ponen cosas así Lujosas y eso Bueno, parece eso Los lentes malos Son las chanjas Yo no sé, loco Siento que está raro Sí, es rarísimo Pero aquí no es la ropla Aquí es la tiramina Chía No sé Que la gente decida Un 7 dice 1 5, 5 5, 5, 5, 7 3, 4, 4, 7 Bueno, todos han dicho más 7 Vamos a ponerle un 7 de 10 Ey, pero es gota Sí, que la gente decida también Sabes Es bueno también Vamos a ver otro Bueno Aquí está Infinix La ropa Infinix es buena Pero no está tan bien combinada Sabes No Morado Verde Azul No, sabes ¿Qué es eso, güey? O sea, es buena ropa Es buena ropa en realidad De free Pero estamos aquí puntuando La combinación No, yo le daría un 6 Sí, le daría un 6 El que se cree insano Puede apretar el andar criticando a todos ¿Cuál es el que se cree insano? 6 de 10 6 de 10 6 de 10, güey Uh X Está buenísimo Este está buenísimo Pero hay algo que no No me cuadra El diablo Y esos son los puños Es verdad Pero lo demás Esto está bien Tendrán que ser unos puños O basurias O no sé Tienes unos puños No, sin puños Tranquilo, chile Sí, sin puños también Pero ya que se los puso Ya cuenta como outfit Como el outfit Claro Pobrecito Le voy a dar un 8.5 Está bueno Bueno, esa máscara Se ve un poquito rara Pero sí, está bueno Porque está bien combinado 8.5 Siento que es una buena Una buena ¿Cómo se llama eso? Una buena puntuación Yo soy el crítico No me critiquen Bueno, nadie tiene la misma camiseta Que él tenía el anterior Los angelicales El arma combina Pero los zapatos La máscara Y... Bueno, el maquillaje Sí, el maquillaje Sí combina Pero no se ve casi Y los... Bueno, la mochila Mano, ¿qué es eso? ¿Qué miedo? A ver, lo de la máscara Bueno, del cuello para abajo Está bien, en realidad Un 6 Era que... Le voy a dar un 6 Lo intenté Un 6, un 6 Este último Va a ser decisión de ustedes Del público Así que, por favor Pístanse Lo mejor que puedan Por favor Lo mejor que puedan Porque el último Quiero que sea épico Sí, épico Así que, bueno Le voy a dar Última oportunidad Para que alguien ¿Qué es esto, tira? Yo no voy a opinar Yo creo que eso fue de broma Esto es de broma 0, 0, 0, 0 No, güey Entonces, ¿qué hacen las rías? Ah, entonces, ¿no están diciendo 0? Venga el chat, venga el chat Venga el chat 0, 19, 10, 10, 0, 0, 0 0, todo el mundo está diciendo Él lo hizo de broma Lo hizo de broma Lo hizo de broma Para que el video no sea épico Vamos a dar otra oportunidad Por favor Bueno Quiero dar un 10, loco Por favor Quiero dar un 10 Bueno, yo se daré un 10, bro Quiero dar un 10 En 5 segundos No se cambie la camiseta Ponemos otro 5 Ahí se la cambió Se la cambió Lo he logrado, gente Música épica Música épica Lo he logrado Vamos a darle fácilmente Fácilmente Es un buen outfit Y justo la que le dije Y justo la que le dije Y justo la que le dije La de Alemania, la Italia No se ni que sea Está buena Vamos a darle Un Vamos a darle un 10 Para que el video quede bien Yo sé que no es un 10 Pero vamos a darle un 10 Para que el video quede bien 10 Obviamente primero El de 10 El que sacó 10 Ok, este es 1 Serían 4, ¿no? 1 El que sacó 9 Aquí está 2 El que sacó 8.5 También Y el que sacó 7.5 4 Ahí está Estos son los ganadores Los que se saben su idea Este es un ganador Este es otro ganador Este es otro ganador Y este es otro ganador Felicidades ¿Cuál es el que menos sacó de todos? El samba Muchísimas felicidades A todos los que ganaron Ahí están su idea Voy a regalar muchísimas cosas Voy a regalar más cosas Pero no por aquí Ya no sería por aquí Porque ya tengo poco tiempo Pero voy a estar regalándolas Por mis redes sociales ¿Cuáles son mis redes sociales? Están aquí abajo en la descripción Para que te ganes algo Para que te ganes El kit ese que mostré al principio Es por kawaii ¿Cómo pueden ser? Ustedes me van a seguir ahí en kawaii Aparece como Isaac V.A. aquí Como igual en YouTube Solo que la foto no es azul Con la chamarra azul Sino que es con una chamarra roja Van a seguirme Y en el último video Ponen en la descripción Su ID Y ya Otra manera bastante fácil Es seguirme en todas las redes sociales Todas las redes sociales Y me mandan en Instagram Que está aquí abajo en la descripción Su Un capture de que me están siguiendo en todas Y también su ID Así de fácil Ustedes elijan la más fácil Y ya Así de sencillo Y eso Ya saben Aquí abajo en la descripción Las redes sociales Para que me vayan a seguir Y también se ganen Un Un kit ¿No? Y por eso Los quiero muchísimo Gracias por estarme acompañando aquí en el directo Los quiero mucho Cuídense Y los dejo con esta miniatura Bastante hermosa Adiós